Con equipos y unidades que han cumplido su vida útil para atender emergencias, estos hombres de azul, con la vocación que los caracteriza, siguen a disposición de la colectividad tachirense. Recientemente, ante la situación presentada por las lluvias registradas en la entidad, varios organismos regionales recibieron dotaciones por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, este cuerpo bomberil aún espera por dotación. Pese a ser el primer organismo de respuesta inmediata, según lo que establece la Constitución venezolana. Hay unidades paradas de ambulancias por baterías. Hay un carro que es la unidad 0026. Es un carro que tiene problemas a nivel de la caja. Esa caja, pues los repuestos no se consiguen. Nosotros estamos tratando de buscarlos, pero ya los ubicamos, fue en Colombia. No debemos dejar pasar mucho tiempo antes de que se sigan deteriorando nuestros equipos, por lo poco que nos queda, porque entonces ya la cuestión iría hacia un cierre técnico, porque, oye, las desgracias, las situaciones de emergencia pueden superarnos en este sentido. Tenemos una unidad de ambulancias ya con más de 25, 30 años de operatividad, y ya están pidiendo descanso. Entonces necesitamos la renovación de la flota de vehículos y ambulancias. Necesitamos también renovar los equipos de máster de oxígeno, que a veces ya están bastante deteriorados. Táchira solo cuenta con 10 cuerpos bomberiles en 29 municipios. En lo que va de año ingresaron 50 nuevos efectivos. Sin embargo, se requieren más de 500 funcionarios al servicio de los táchirenses. Esos 59 efectivos se les dotó de uniformes, se les dotó de botas, pero no se les han dotado los equipos porque los equipos no los tenemos. Estamos parte de los equipos que tienen los otros muchachos, se los estamos prestando a ellos para que llengan. Pero eso no es el deber ser, el deber ser que todos tengan su equipo de seguridad. Como primer organismo de respuesta inmediata, muchas veces nos vemos prohibidos de poder prestar nuestras funciones. Primero, porque no tenemos los vehículos adecuados, ya están demasiado deteriorados. Y segundo, la escasez de insumos. No toda la carga de los bomberos se la podemos echar a la alcaldía de San Cristóbal. Ojalá dejemos a un lado las situaciones políticas y empecemos a pensar en el común denominador, que es la comunidad. Esperan que a partir del próximo 20 de agosto, Día del Bombero, con la nueva ley que los rige, puedan mejorar sus condiciones laborales y de esta manera recibir recursos que les permitan contar con mejores equipos y nuevas unidades. Desde el estado Táchira, Luz de Aris de Pablus, TV Venezuela.